Les recordamos que se viene la final entre Central y Alumni de Laguna Paiva este fin de semana, este día domingo a partir de las 15.30 horas y Central está organizando una caravana sabalera para aquellos que quieran ir a la cancha, se está armando esta movida para que todos puedan viajar a Humboldt a ver a la final al Club Central San Carlos el día domingo a partir de las 12.30 horas van a estar saliendo desde la Secretaría del Club en calle 25 de Mayo 5.000 pesos es el costo para poder estar en esta caravana, en este colectivo que va rumbo a Humboldt rumbo al Estadio Gustavo Sender del Club Sarmiento para poder participar o estar presente en esta gran final de la Liga Esperencina reservada a otro lugar ceñando la mitad del pasaje en Secretaría estarán abiertos, hoy estuvieron por la mañana de 8 a 12, pero estarán abiertos también de 15 a 19 por si te querés acercar por la tarde para poder justamente hacer esta seña y poder acudir a la gran final de Liga Esperencina y si no te contactás al 3404-59-8438 no lo dudes porque seguramente se va a acabar rápido porque mucha gente quiere ir a la final esto se presenta como una muy buena posibilidad para poder ir a la cancha por ahí de otra manera con la banda por así decirlo, así que bueno, la final entonces de Liga Esperencina entre Central y Alumni y esta caravana sabalera que está preparando la institución rojinegra y toca hablar de la final, por supuesto, vamos a comentar dos palabritas acerca de lo que será la definición de esta Liga Esperencina, de este torneo de apertura centenario del Club Domingo Faustino Sarmiento una vez que se juegue la final, el domingo que viene ya se va a estar arrancando o ya va a estar arrancando el torneo de clausura, así que bueno poco tiempo para festejar para el equipo que sale al campeón que esperemos que sea el equipo San Carlin, esperemos que sea Central se van a ver las caras el domingo en el estadio Gustavo Sender, como decíamos de Sarmiento Dumboll, esto ya el día lunes, la Liga Esperencina lo confirmó para justamente para que todos estén preparados para poder ir a la final, Central frente a Alumni y Laguna Paiva se enfrentan los dos mejores equipos de la Liga Esperencina podría uno decir si es que se se percata de que Central fue primero de la zona sur y Alumni fue el primero de la zona norte así que es casi que una final lógica entre los equipos que lideraron ambas zonas siempre está la teoría de que la zona sur es un poco más competitiva que la zona norte un poco más difícil con equipos más duros pero bueno esto es una final y puede pasar cualquier cosa Central fue el primero de la zona sur con 26 puntos ganó 8 partidos empató 2 y perdió solamente 1 ante Argentino de López en condición de visitante convirtió 24 goles en sus 11 partidos y recibió 12 después en playoff en los cruces realmente dejó en el camino a todos con bueno hubo partidos más duros que otros pero los les ganó a todos en octavos de final a San Martín de Progreso por 3 a 0 en cuartos 2 a 1 a Argentino de López y en semis 2 a 1 a Juventud de Esperanza todos estos partidos en el Rogelio Fedele la gran ventaja que tuvo Central de que definió en todas las llaves en condición de local será la cuarta final consecutiva de Central la que ganó en 2022 ante San Martín de Progreso las dos del 2023 las que perdió entre Argentino de Frank y Juventud de Esperanza y ahora está la de apertura la del primer torneo de este 2024 cuatro finales consecutivas las últimas dos fueron negativas es decir Central las perdió y justamente fueron las dos que se jugaron en gancho neutral la que ganó en el 2022 todavía era a doble partido pero vamos a ver si Central se puede sacar esa espina dicen que la tercera es la vencida así que eso seguramente es lo que buscará el equipo que dirige ahora Martín Ovando que en su primer torneo llegó nada más y nada menos que a la final ganó además Central los últimos seis partidos que jugó lleva seis triunfos al hilo tres de ellos en los playoff tres en lo que fue la fase regular así que viene con una racha más que positiva el equipo San Carrino sobre Alumni Laguna Paiva no lo conocemos tanto porque obviamente que está en otra zona pero bueno fue el primero de la zona norte con 27 puntos ganó ocho partidos empató tres y perdió solamente uno en la última fecha de la fase regular ante esportivo al norte fue que perdió su invicto en sus 12 partidos convirtió 22 goles y solamente recibió ocho y después en los playoff jugó siempre como local en octavos de final superó a Mitre empatando uno a uno y pasando por la ventaja deportiva en cuarto de final venció por la mínima a Atlético de Frank uno a cero y en semifinales el fin de semana pasado venció uno a cero a Argentino también por la mínima es el mejor torneo de Alumni Laguna Paiva por lo menos en el último tiempo no tenemos por ahí el dato de años muchos años atrás pero por lo menos en el último tiempo por supuesto llegar a la final es el mejor torneo de Alumni sin duda alguna había alcanzado los cuartos de final en el 2022 donde había sido eliminado por Juventud Esperanza ese había sido el mejor torneo hasta el momento para Alumni que de todas maneras está en franco crecimiento se nota por algo viene haciendo buenos torneos por ahí como contraparte de Juventud de Laguna Paiva que era su clásico rival y que este año no participa de la Liga Esperencina que sí por ahí era un club que no tenía buenos resultados Alumni todo lo contrario ya venía dando muestras de crecimiento y bueno en este torneo lo demuestra llegando hasta la final en el pasado reciente se enfrentaron en dos ocasiones y las dos fueron el año pasado y en la misma altura del torneo estamos hablando de los octavos de final tanto de la apertura como de la clausura en la apertura Central venció 2 a 0 Alumni en el Rogero Federe Federico Sola y Germán Grenón los goles del Zavalero en el clausura allá por el mes de octubre también se volvieron a enfrentar en octavos de final y también en el Rogero Federe con victoria 3 a 1 de Central con goles de Juan Manuel Gallego y dos de Ronald Garuti dos jugadores que ya no están más en el conjunto de Zavalero convirtieron para la victoria de Central los antecedentes son favorables para el Zavalero pero repito esto es una final es en cancha neutral los equipos más allá de estos enfrentamientos recientes se conocen pero no del todo así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa vamos a estar presentes en Humboldt por supuesto tomando todas las imágenes esperemos que sea una fiesta más allá de que gane quien gane que se viva como siempre la fiesta de la Liga Esperanzina que sea un buen partido por supuesto que los dos equipos muestren sus mejores armas y después que gane el mejor por supuesto que desde acá de San Carlos hacemos fuerza por los equipos de San Carlos así que si Central se vuelve con otra estrella para sus palmarés será una jornada más que positiva y seguramente la gente de Central que tanto esfuerzo hace la gente de la subcomisión todos los que fin de semana tras fin de semana hacen un esfuerzo gigante para que todo esté en funcionamiento y que todo esté de la mejor manera bueno seguramente van a tener varios motivos para festejar y para celebrar después de tanto esfuerzo y si el título queda en manos de Alumni bueno tocará pasar rápido de página para Central porque enseguida arrancará el otro torneo y para Alumni seguramente será una alegría inolvidable vamos a ver qué pasa para ambos es un partido muy especial lo importante es que recordemos que es un partido de fútbol y que más allá de las alegrías y de las tristezas después la vida sigue es así la cosa pero bueno estamos muy expectantes por lo que será esta gran final entonces entre Sabaleros y Paivenses el próximo domingo en la cancha de Sarmiento de Humboldt de Sarmiento